10. Dos adolescentes fallecieron ahogados este domingo, uno de ellos luego de sumergirse en las aguas del balneario Miramar en el departamento de León. Cati Molina nos amplía. Germán Reyes, de 13 años de edad, perdió la vida ahogado tras ser arrastrado por una corriente del balneario de Miramar en el departamento de León. Según el informe de la Cruz Roja de la zona, el percance ocurrió a las 2 de la tarde de este domingo. Un familiar de la víctima, quien era originaria de Managua, indicó que el adolescente no sabía nadar, desconocía los sectores de peligrosidad y se metió en un punto donde había una fuerte corriente. Socorristas expresaron que en el lugar de la tragedia fueron rescatadas con vidas otras dos personas que estaban en estado de ebriedad. En el balneario Asados Los Conos, en el municipio de Muelle de los Bueyes de la región autónoma de la costa Caribe Sur, Samir Duarte Leiva, de 16 años de edad, murió ahogado luego de que se sumergió en las aguas ingiriendo alimentos. Duarte era originario del municipio El Rama y era reconocido por practicar béisbol. Había llegado en compañía de varios amigos.